El mar, el sol y el mundo de los dos Si tú te quedas junto a mí Pues con tu amor aquí No perderé la fe Y podré tener la tierra que soñé Como la flor y un mundo de ilusión Si tú me das el corazón Yo lucharé por ti Todo tu amor seré Y podré tener la tierra que soñé Y podré tener la tierra que soñé Yo lucharé por ti, todo tu amor seré y podré tener la tierra que soñé. Cuando pienso en ti mi vida, en mi alma abres la herida, en un día ya lejano me causaste con tu adiós. Solo quiero que regreses, que tu amor por mí no crece, en mis brazos estrecharte, que te pueda dar mi amor. Nuestro amor tendrá la historia de una estrella que en la gloria, en la noche azul de magia, brilla con fuego de amor. Por favor, regresa a la realidad, mi sueño vuelve a ser mía, siempre, por fin. Por favor, regresa a la realidad. Mi sueño vuelve a ser mía, siempre, por fin. Oh no, nunca se debe decir, oh no, lo que se puede sentir. Es la muchacha que se te cruzó, ahora es la dueña de tu corazón. Si, es el destino que te la envío, no pierdas pues la ocasión. Nadie se encuentra seguro, ni puede decir yo no, porque al cruzar una esquina, puedes cambiar de opinión. No, oh sí, yo ya no puedo decir, oh sí, lo que se siente por fin. Me enamoré con verdadero perdón de esa muchacha y le di mi amor. Ahora deseo casarme y vivir eternamente feliz. Nadie se encuentra seguro, ni puede decir yo no, porque al cruzar una esquina, puedes cambiar de opinión. No, oh sí, yo ya no puedo decir, oh sí, lo que se siente por fin. Me enamoré con verdadero perdón de esa muchacha y le di mi amor. Ahora deseo casarme y vivir siempre, 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 siempre feliz. Recuerda la noche en que la luna brillaba, bañando el mar con rayos de plata, y yo te confesé en que la luna brillaba, bañando el mar con rayos de plata, y cuando vio que un beso te daba, tras una nube se ocultó, yo fui tan feliz, que decidí siempre amarte así. Y ahora, de nuevo juntos tienen que estar, los que la luna unió aquella noche, y así apagar su sed de amar. Recuerda, 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 recuerda. Fui tan feliz, que decidí siempre amarte así. Y ahora, de nuevo juntos tienen que estar, los que la luna unió aquella noche, y así apagar su sed de amar. Ya se apagar su sed de amar, ya se apagar su sed de amar. Sí, de amar.